¿Es en serio? Hablo en serio. Esta es la vieja espera. Tienes que atrapar a una de estas gallinas. ¿30 segundos? Sí. Es tus sueños, amigo. ¿Es lo más rápido que puedes? No, no. Otra vez. Yo pensé que era rápido. Mueve esas piernas. Más fuerte, más rápido. Mantén el ritmo. No te detengas. Controla tu ritmo. Y ahora más lento. Más, 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 más. ¡Eso! La campana no significa que pares, Donnie. Continúa. No significa nada. Solo otra para las gallinas. ¿Cómo es tan difícil? ¿Dónde vas? ¡Dios mío! Estuvo bien. Porque la gallina se dejó. Ahora, Donnie, ponte en guardia. Piensa en un blanco pequeño de costado. Listo. ¿Ves este sujeto que está mirándote? Sí. Es tu más duro oponente. Cada vez que estás en el cuadrilátero, es a quien te enfrentas. Es lo que pasa en el box y es lo que pasa en la vida. ¿Me entiendes? Lanza un jab a la mandíbula. Y uno al abdomen. Cada vez que golpeas a este chico, ¿qué hace? Va a contraatacar. Exacto. Tienes que bloquearlo, evadirlo o hacerte a un lado. Eso. Los voy a dejar solos un rato. Suerte.